nos tocó hacer la caja de california es una caja muy especial porque se requiere un empaque bien bonito de esta manera los clientes se enamoran y compran más fresas nada más por ver esta caja así pues se ve rica la fresa pues se antoja no? si si y así es como estamos aquí en california imagínate quien más se va a enamorar que chulada de empaque bien bonito tomame una foto chit 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 ya salió ahí estamos ahí están los demás campesinos ahí estamos saludos para todos si puede ser aquí estamos estamos aquí estamos 材